Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde seguiremos hablando de esa actualidad política y, cómo no, de las inminentes elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo. Hoy vamos a hablar de programas, ayudas, proyectos dentro del Partido de Ciudadanos. Y para hablar de todo esto nos acompaña esta tarde José Canedo, cabeza de lista de Ciudadanos por el Congreso de Acoruña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Lleva hace un mes que usted fue elegido por el Comité Nacional como el nuevo candidato de cabeza de lista. ¿Cómo lleva? ¿Cómo ha afrontado este tiempo? Pues con mucha responsabilidad. Es un reto importante para nosotros. Fue un cambio de última hora. Y, bueno, intentando transmitir nuestras propuestas a los ciudadanos, como hicimos hoy por la mañana y ahora a la primera hora de la tarde en Ferrol. Disfrutando con ellos, disfrutando también, como no, de un café en el emblemático Avenida. Y en ese espacio abierto también de las calles de Ferrol. Habbo ya en dos ocasiones que había dicho que no hay ser candidato. ¿Cómo, justamente, en el último mes, con toda esta vorágine, decide que sí? Era un acto de responsabilidad. Lo comenté varias veces que en Galicia, creo que fui en el 2013 el primer afiliado, asumí la responsabilidad de la implantación del partido junto con mi compañero Juancho Chouza. Y Juancho Chouza, lo repito, porque a veces confunden el nombre. En toda Galicia fue una tarea complicada, porque es un partido nuevo a nivel nacional, la implantación en todo el territorio, miles de kilómetros. Y el partido en este momento, por una cuestión puntual, decidió que fuera yo. Lógicamente, en el partido tenemos mucha gente preparada, mucha gente que podía estar ahí en mi sitio, por supuesto. Y el partido dijo que tenía que ser yo. Y el Comité Nacional así lo ha decidido, y el Comité Ejecutivo también. Y con mucha humildad, con mucha responsabilidad, asumí la responsabilidad. Y espero que los coruñeses y coruñesas, me refiero a la provincia, más que nada piensen en el proyecto de Ciudadanos, que es lo mejor para el país. Y no tanto en el candidato. Incluso, no hace mucho, nuestro presidente y nuestro, esperemos, futuro presidente del Gobierno, dijo él mismo que nadie es imprescindible, incluso él. Yo tampoco. Es decir, venimos a trabajar, como he hecho toda mi vida, y espero que los resultados sean los mejores. Pero no solo en esta provincia, sino en Pontevedra, en Lugo y en Orense. Eso sería un exitazo que estudiáramos representación en toda la comunidad autónoma. ¿Qué balancearía en cuanto al Gobierno anterior esos cuatro años, esa legislatura? Muy dura. Muy dura para la gente. Sobre todo para la gente. Se siguió derrochando, se siguió recortando, y yo creo que el domingo, los ferrolanos en este caso que estamos aquí, y los coruñeses y los españoles, deben pensar mucho lo que vamos a hacer. El votar es una decisión personal, pero es un acto de máxima responsabilidad. El próximo domingo nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando un futuro. Desde luego, lo que no podemos de ninguna manera es volver a meter la pata. Creo que la clase política, que de momento yo no me incluyo porque aún no he llegado, tiene que ser responsable, negociar, como ha demostrado Ciudadanos, como ha demostrado Albert Rivera, negociar, pactar, llegar a acuerdos y olvidarse de lo suyo. Tenemos que ya partir de la base que tenemos que olvidarnos de lo nuestro, de lo de uno, quiero decir, y acordarnos de lo que afecta al país. Es fundamental. Y si hay que apartarse, porque nosotros últimamente se lo pedimos mucho a Rajoy, pero Albert Rivera también se ha ofrecido. Si el impedimento de formar gobierno depende de las personas, que se aparten a un lado y que vaya a otro. Hay partidos que no aportan absolutamente nada. Vienen a destruir el país. Yo, lo que estamos hablando en campaña es que esto pende de un hilo, y el hilo se llama partidos constitucionalistas. No hay otra. Y eso hay tres. Yo lo pregunté en algún debate, ¿quién asume y acata el artículo 1 y 2 de la Constitución? Y en la mesa solo tenía dos, junto con Ciudadanos. Esa es una gran responsabilidad y tenemos que ir a eso. Desde luego, en este momento, yo quisiera recordarles, ya que me lo permites, a los coruñeses y a los ferrolanos, dependemos de un 1%. Parece una palabra mágica. Un 1%. Nada más. Si Ciudadanos consigue un 1% más, es llave de gobierno. Podemos tener 10 o 12 diputados más. Si el PP consigue ese 1% y no lo consigue Ciudadanos, no cambia absolutamente nada. Seguimos en el pasado y no podemos seguir en el pasado. Hubo muchos recortes. Lo pasamos a Galicia. Vamos a ver. La educación es un desastre. La educación, nosotros ya proponemos un pacto nacional por la educación. ¿Dónde va a estar encima de la mesa como una cuestión que no se... Bueno, que se tiene que... Es que no se tiene que negociar. Eso es fundamental. Eso es un punto de partida. Tenemos que terminar ya con el sistema educativo de que, según quien venga el color del partido, se va cambiando cada cuatro años. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de los míos no, que ya han terminado por mi edad, de nuestros nietos. Nos jugamos que las nuevas generaciones tienen que estar mejor preparadas para tener un futuro mejor, llegar a un trabajo mejor. Yo lo que quiero es que nuestros jóvenes, si tienen que salir de España, que no lo hagan como mis padres. Que no lo hagan a la esclavitud. Que lo hagan de vacaciones. Que lo hagan de vacaciones para disfrutar. Pero que tengan un futuro aquí. La sanidad. La parte que me toca directamente. No se puede, como pasó hace poco, una vez a una señora con una historia de cáncer de mama, darle una vez para una mamografía con un año después. Ahora resulta que, claro, el señor Feijóo, que parece el presidente del gobierno, porque hace campaña como si fuera el presidente del gobierno, ahora empiezan a llamar a la gente, contratan médicos y a cortar las veces. Lo mismo que en educación y sanidad, como están haciendo. Ahora resulta que hay ofertas de empleo público, tanto en sanidad como en educación. Ya está bien de tomarle el pelo a la gente. El pasado tenemos que terminar con ello. Hay que negociar. Y la única manera de que el país progrese es hacer cosas diferentes. Toda persona y toda persona con sentido común, como decimos, no es mucho por aquí, sabe que si yo hago todos los días lo mismo, las cosas no cambian. Ciudadanos, le aseguro que si forma parte del gobierno las 10 propuestas que tenemos principales para los 100 primeros días, va a arreglar más problemas que los 30 y pico años que llevamos con partidos de otros colores. ¿Crees que serían posibles, como decían, que en esos 100 días se llevarán a cabo todo lo que han propuesto? Nosotros lo que prometemos solemos cumplirlo. Incluso somos para algunos partidos radicales de la extrema, ya no sé de qué, porque realmente aquí son una cosa, en Valladolid son patriotas, en Cataluña son independentistas radicales. La marea o lo que se llame esa mezcla, que no saben lo que es, no saben dónde están, prometen otras cosas. Desde luego, en Ciudadanos, estamos haciendo, porque nos mandan, no sabes, la pelota. Ahora sois del PP, de repente los otros tiran del otro lado y somos del PSOE. Hemos demostrado que estamos capacitados para negociar. En Andalucía, a pesar de los seres, hemos negociado y hemos firmado un documento donde nos sentaríamos a trabajar con ellos y Griñán y Chávez fuera. En Madrid, lo mismo, los imputados a la calle. Y hemos llevado acuerdos también con el PP. Es decir, no tenemos problema. Nosotros venimos a resolver aquellas cuestiones que son importantes para España y recordar también, porque algunos nos dicen, bueno, es que pues otros para Galicia. Vamos a ver, partimos de la base, que lo que es bueno para España, dentro de Europa, es bueno para Galicia, los gallegos, los coruñeses y los ferrolanos. Nosotros en eso, y te digo, las 10 propuestas fundamentales, es que, vamos a ver, sanidad, educación, esas cosas que hay que hacer y plasmar en documentos, porque claro, también no nos fiamos de la palabra de Rajoy. Yo creo que Rajoy en este momento sí que tendría que apartarse. Rajoy tiene un problema, tiene una mochila ahí que apareció ahora cargada de unos problemitas en los papeles de Bárcenas. Es un lastre y si desde luego apoya a este país y quiere a España, tendrá que igual poner a otra persona y no negociar él. Esas cositas hay que solucionarlas. Y te digo una cosa, responsabilidad. No podemos de ninguna manera ir a otras elecciones. Entonces alguien, en la negociación siempre pierde a alguien. Hay que llegar a acuerdos y sacar a este país adelante. Vio el debate la última de la otra semana, cuatro. Y si lo vio, ¿qué le pareció? La verdad es que era paradójico. Teníamos los dos extremos radicales y alguien que por lo menos tuvieron un acercamiento y se sentaron a trabajar. Pablo fue a negociar con las cartas marcadas. Él iba a negociar, pero quería sentársela allí arriba. Y Mariano eligió, no sé si lo hace dentro de casa o en la terraza, eligió sentarse, fumarse el puro y ni aparecer. Dijo dos veces al rey que no quería sentarse a trabajar. Bueno, la verdad es que los gallegos somos muy trabajadores. Que un presidente de funciones gallego no quiera ni trabajar, pues me llama mucho la atención. ¿Qué opinas que vaya a pasar este domingo? ¿Cuáles van a ser los resultados? Yo espero que nosotros subamos, que seamos llaves de gobierno. Es difícil que tengamos nosotros mayoría, es prácticamente imposible, pero que seamos llaves de gobierno, que la gente sepa que el Partido Popular solo no va a gobernar, no va a tener mayoría y que votar al Partido Popular en este momento y votar a Rajoy es realmente un voto inútil. Una de las ideas que se recogen en la calle y que es una incertidumbre para la mayor parte de los ciudadanos que podemos estar escuchando es que tienen miedo y que creen que se van a celebrar unas terceras elecciones. ¿Usted piensa que puede ser posible? Yo prefiero que no. Yo, de verdad, Natalia, yo prefería no estar yo aquí. Yo estoy aquí porque hay unas segundas elecciones. España no se puede permitir unas terceras elecciones, pero ya no solo dentro, es que ya nuestra credibilidad como país está por los suelos, ya no se nos respeta. Y después las sorpresas que vamos a tener. El día 28 seguramente nos van a cobrar los 8.000 euros, nos van a meter una multa de otros 4.000 euros más. Los ciudadanos no nos podemos permitir, no se pueden permitir unas nuevas elecciones. Ya el hartazgo que hay, en la calle es lo que te dice la gente, la gente te dice, las políticos, no puedo decir los adjetivos que nos dicen. Es decir, tratas de convencerles que no todo es así, que hay gente decente, que hay gente que viene a trabajar. No podemos permitirnos ir a otras elecciones. Ve a Albert Rivera como presidente después. Eso espero. Para eso trabajamos, con la ilusión de que un partido de centro que se sienta a negociar independientemente del color del partido, se sienta a negociar con propuestas para trabajar por mejorar este país, pues yo creo que debería ser. Y lo digo sinceramente. Y si no es Albert Rivera, desde luego, espero que no sea el señor Rajoy. Y en el peor de los casos, pues incluso que sea Pedro Sánchez. Pero del consenso y como hacemos siempre. Contrato, propuestas y firmados. ¿Ve la posibilidad de un nuevo entendimiento con el Partido Socialista? Es que, Natalia, entre lo malo y lo peor, hay cosas que son insalvables. Es decir, vamos a ver, la ensaladilla esa a la rusa, a la venezolana que hay mezclada, que no sabemos de dónde, eso no tiene futuro. Estamos en Europa, nos quieren quitar de Europa. Nos van a regalar pensiones a todo el mundo de 1.000 euros o 900 euros, claro, es una maravilla. Pero claro, sinceramente, mi mujer está en el paro. Si a mi mujer le van a dar 800 euros de pensión, ella lo tiene clarísimo. Ella me lo dijo, pues te lo van a tener que quitar a ti, porque eres el que está trabajando. La gente tiene que pensar que esas cosas no. Nosotros hicimos una memoria económica en condiciones y basada en datos reales. Yo, eso no me lo tengo todo en la cabeza, en mi cabeza, ya veis que como está, no da para todo. Pero yo le pido a los ciudadanos que tengan esa inquietud y esa curiosidad por saber realmente nuestras propuestas reales, que entren en nuestra página, en nuestro programa y que lo vean a lo menudeo, que lo vean en profundidad. Porque ahí está todo detallado. Y son en datos reales. Nosotros proponíamos en las anteriores elecciones que íbamos a bajar los impuestos. Pues, sinceramente, tuvimos que dar un paso al lado. Y aquello tuvimos que cambiarlo. Es decir, vimos que las cuentas no daban porque nos apareció la bromita, entre comillas, de los 8.000 millones. Entonces, eso ya no se puede hacer. El IVA que queríamos bajar ya no podemos. Tenemos que esperar seguramente a la mitad de la legislatura. Lo que sí bajaremos, pues es el 10% al IVA cultural. Porque eso también era un atraco. Pero basado en la realidad. Nuestras propuestas son sabiendo de dónde podemos aqueitar. Por ejemplo, en Galicia tenemos dinero. Tenemos cuatro chiringuitos que están de la época de cuando Canedo tenía pelo. Canedo, soy yo, tenía pelo, que son las diputaciones, que es una sangría. Son 600 millones que se van a un agujero donde el 6, 6 euros de cada 10 están calculados. 6 de cada 10 euros no revierten para nada en la ciudadanía. Ese dinero, pues se queda en la política, entre comillas también, no quiero ofender a nadie, de la esquela. Hermanos, primos, sobrinos y demás familias, etc. Tenemos que terminar con eso después. La diputación tiene otro problema. El chiringuito ese montado resulta que si en la diputación de La Coruña gobierna el PP y el ayuntamiento de Ferrol gobierna el PSOE, ya no le llega seguramente dinero. Pero eso no puede ser. Tenemos que terminar con eso. Y ese dinero, pues mira, nos hace falta en otras cosas. Nos hace falta, pues, para el enlace entre Ferroviario, entre Coruña, Betantos y Ferrol. Es un auténtico desastre. Pues le digo una cosa. Ese dinero se invierte ahí y los ferroianos tenían una conexión decente del siglo XXI y no del siglo XIX, que parece un tren turístico y en unas condiciones y más barato. Porque por encima de ser malo llegar tarde, poner los horarios cuando le da la gana, pues es caro. Es decir, es una tomadura de pelo. Yo estos días proponía eliminar de raíz el peaje de la P9. Me decía una señora en Coruña, bueno, hombre, usted, a ver, perdona que te he cambiado, usted no lo va a poder quitar porque hablaba. Y yo, mire, yo sé que yo directamente no lo voy a poder quitar, pero voy, si soy diputado, sí voy a chinchar en Madrid para que lo quiten. Tampoco sé cómo está el contrato, pero mire, estos contratos que vienen desde hace tantos años, a lo mejor más de 40 años, pues habrá que también estudiarlos y a ver cómo se llegó a eso. Porque seguramente es otro chanchullo. Las reformas nuevas del AP9 que se están haciendo, pues seguramente va a ser para una ampliación de esa prórroga de años, porque aquí se suele hacer así y sigue siendo una sangría. Ayer me comentaba un, también que trabaja en un medio de comunicación, que ahora tuvo que trabajar en otro medio de comunicación y va de Santiago a Abueu. Fíjese usted, de Santiago a Abueu a esta persona, entre peaje y gasolina, se gasta 40 euros al día. Otro autónomo que tiene tres camiones me decía, pagué de peaje el mes pasado mil y pocos euros. Eso no puede ser ya. Y después nosotros incluso en la zona de Santiago tenemos la AP53, que es otra sangría. Estas cositas, vamos a ver, hay que eliminarlas. ¿Y dónde está el dinero? En los chiringuitos que montaron durante estos años un poquito el tripartito, pero la gran mayoría el PP. Fueron montando las diputaciones y dentro de ellas una empresa pública, dentro de otra empresa pública que normalmente pertenece a un familiar, ya está bien. La gente… ¿Hablabas? Sí. Estabas hablando de estas ideas que nos estás comentando, pero nos puedes hacer un resumen, como comentabas antes que podían ver el programa, pero aquellos que no hayan visto aún el programa, un breve resumen de todas aquellas medidas que especialmente tenéis especial importancia en llevar a cabo. Vamos, las principales, lo primero para nosotros y lo fundamental es la educación, un pacto nacional por la educación. ¿Y la ONCE qué sucede con ella? ¿Qué opinan de ella? Vamos a ver, lo que no funciona se elimina. Lo que decía yo antes, aquellas cosas que no han funcionado hay que cambiarlas. Esto al PP no le gusta mucho, hay que cambiarlas. Desde luego nuestros jóvenes tienen que estar mejor preparados, si no, no hay manera de competir. Y, desde luego, la cosa más territorial, el tema territorio, bandera, lengua. Es decir, yo le digo a la gente, esas cuestiones no tienen absolutamente ningún derecho. El derecho es de las personas, de los coruñeses, de los ferroblanos, de hablar lo que quieran. Y las lenguas tienen que convivir, como bien dijeron aquí en el ayuntamiento, tienen que convivir. Nosotros tenemos dos lenguas y eso suma, multiplica, enriquece, no divide. Y eso no es un arma política, pero a mayores nosotros queremos una educación donde se implante sí o sí el inglés. Porque es el futuro y no hay otro. Mi hijo se tuvo que marchar a Madrid y la entrevista que le hicieron fue toda en inglés. Después, vamos a ver, a la parte más de aquí, vamos a ver, tenemos el sector pesquero, el sector latio. Nos estamos quedando atrás. Tenemos que innovar, prepararnos para el futuro. El sector latio es la octava potencia europea en producción. ¿Por qué? Por nuestro entorno. Estamos en el Atlántico. Las vacas dan más leche en el Atlántico que en Andalucía. Es una potencia europea. Hay que diversificar el producto, hay que ponerse al día. Y desde luego, nosotros vamos a apoyar y ahí tienen que estar todos los partidos. La creación de cooperativas, porque el tener cada uno su parte, una que la afecta familiarmente, no hay conciliación familiar en una granja pequeña. Porque todos tienen que estar todos los días, ordenando por la mañana, ordenando por la tarde. Yo me reuní con ellos y la verdad es un mundo, tiene que ser agotador, porque no convives con la familia, porque tienes que estar pendiente hasta las fiestas. Tienes una boda y uno tiene que marchar antes para ordeñar. Es que es un poco triste. No hay conciliación familiar. Hay que intentar crear cooperativas. Es difícil, cuidado, en la mentalidad de los gallegos es difícil, porque cada uno quiere tener lo suyo. Hay que hacer una reorganización del territorio. Esto yo ya se lo comenté a un alto cargo de la Junta. Dice, bueno, la conciliación parcelaria es muy latosa y es muy costosa. Mire, la cota del arte se eliminó en el 2015, que era por cabeza de ganado. En el 2020 va a ser por etarias. Tenemos un problema gravísimo, porque el reparto, si va a ser por etarias, es que muchos ganaderos de tamaño pequeño tendrán que desaparecer. Ese es fundamental para Galicia. Igual que la pesca, todo lo primario es, nosotros tenemos que vender lo nuestro. Y en la zona en que estamos, somos productores de muchísima calidad. Somos la envidia de otras partes de España y de Europa. Todo ello, desde luego, es el problema de los ganaderos y de los pescadores. Fueron los gobiernos anteriores, que no apoyaron lo que tenían que apoyar esta industria. Una de las últimas preguntas que le quería comentar, el otro día decía el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, que tenía la fórmula para que ganara Rajoy. Y eso era que el 10% de los votantes de Ciudadanos se pasaran al Partido Popular. ¿Qué opina de esta declaración? Sí, vuelve a recurrir al voto inútil. Y yo creo que el voto inútil es votar aquellas políticas que no dieron resultado. Es decir, el que nos venga diciendo que votar a Rajoy es bueno en este momento, cuando llevamos cuatro años, que ellos tenían mayoría y no resolvieron los problemas. Yo creo que el señor Feijó, el problema que tiene es que detrás de San Juan va en San Pedro. Y ese va a ser el problema. Porque como ciudadanos, y estoy convencido de que va a tener un buen resultado ahora en estas elecciones, a final de año nos vamos a juntar nuevamente a jugar el partido. Y ahí vamos a hablar de propuestas también para Galicia en concreto y también vamos a cambiar esto. Y el señor Feijó, el problema que tiene es que él sí que no le gusta jugar en equipo. Él prefiere jugar solo, prefiere jugar con mayorías. Creo que el voto útil y sensato y de cambio real es el voto a Ciudadanos. Y yo le pido a los ciudadanos que quieran cambio que la única solución es votar a Ciudadanos. La última pregunta que le iba a hacer, evidentemente, era eso, que por qué deberíamos de votar a Ciudadanos. Pero como a lo largo de toda la entrevista parece que me lee la mente, porque yo le voy a preguntar y ya sin necesidad me contesta. Así que bueno, si quieres decirme por qué deben de votar a Ciudadanos. Yo a la gente le haría algunas preguntas, no. ¿Quieren realmente que sus hijos tengan un futuro mejor y una educación mejor y que no dependa de los ingresos que tengan ustedes? ¿Quieren que cuando usted enferma o un familiar enferma vaya a la seguridad social y sea atendido rápido y sin ningún tipo de recorte? Vamos a ver, cuando un autónomo se levanta por la mañana y levanta la persiana, ¿quiere perder esa carga de incertidumbre que tiene encima? ¿Queremos seguir apoyando a que la gente tenga trabajo y nos lleve tres o cuatro años en el paro y no tenga nada? Nosotros proponemos el contrato indefinido desde el principio. Es decir, tenemos que hacer cambios. Algunos nos dicen, no, eso no lo vais a poder hacer. Hay que intentarlo. Hay que innovar y mejorar. Yo le digo una cosa, si la gente quiere un país mejor y vivir en un país mejor y se la respuesta es sí, lógicamente, yo lo que les digo es que no pierden un segundo más. Que el domingo apoyen a Ciudadanos, voten a Ciudadanos, que es un cambio mejor, un cambio sensato. Pues muchas gracias, José Canedo, por venir aquí a Espacio Abierto a comentarnos el programa de Ciudadanos. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte para el domingo. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí en Espacio Abierto. Ya saben que nos pueden ver en nuestra página web en www.televisiondeferrol.es o a través del canal a la carta. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.